Lo que más me asusta claramente es ir al centenario y regresar con cero puntos, loco. Después de tanto esfuerzo, tantos sueños, tantas reivindicaciones, tantas remontadas, tantos partidos ganados afuera, Venezuela, Ecuador, Colombia, jugarnos un partidazo de la puta madre en el centenario, un partidazo soñado, 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 soñado. Y que nos anoten en el minuto 97 del segundo tiempo, loco. Y regresar con cero puntos del centenario, no. Eso no, eso no. Vamos Perú que se puede, vamos que logramos ese empate o el triunfo en Montevideo. Vamos Perú que se puede, vamos Perú que se puede, vamos Perú que se puede, vamos Loco que se puede, vamos, vamos que se puede. El más legrado presente, arriba siempre arriba, José Quiñones.